Tu mami se la pasó muy mal al final, ya casi no salía, tu hermano tampoco. Después de su fallecimiento lo vine a ver, pobre muchacho, estaba solo, la familia tiene que estar reunida. Oye Cris, ¿te puedo hacer una pregunta? No. ¿Vas a ir al panteón a visitar a tus papás? ¿Perdón? Solo, yo te quería pedir que no vayas a llevar a mamá, no le hace bien ir. Vienen de bañarse en nubes amarillas y morenas. ¿Te vas a decir a tu hermano? ¿Quieres que le diga? Digo, al final somos primos ¿no? Cuando hablamos sin palabras se realza el brillo de las estrellas. Tienes una sonrisita que en las noches me visita. Se posa en mis hombros y me hace cosquillitas. No. 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 No.